Y lo hizo otra vez, me dejó abierto, desnudo en la arena de todos los huesos, en el mar de todas las lágrimas. Su cuerpo era un silencio que flotaba en el aire. Las palabras, muertas, caían como pétalos sobre lo que quedaba de mí. Y así junté un ojo atascado en el abdomen, un labio queriendo ser corazón herido y una lengua muda. Junté todas mis partes y huí, como se huye cuando te agarra la tormenta en medio del desierto. A mi madre no le dejaron poner los pies sobre la tierra. Le injertaron alas en sus plantas para que caminen las alturas. Por eso mis lágrimas caen para arriba y sus soles salen para abajo. Es un amor perfecto, lleno de arcoíris que aparecen cuando descubrimos los misterios. Ella dibuja estrellas con cielos y peces con mares. Yo solo puedo mirarla con larga vista o con lupa. A media distancia me vuelvo daltónico. Un abril se cansó de tanto vuelo y decidió tirarse una eternidad a descansar. Ella es así, impredecible, como el pronóstico meteorológico. Ese día la lluvia no mojó.